Hola, Tito González, Mediaset, Deportes 4. Bueno, hace día y medio del palo más grande de la temporada, supongo que difícil de asimilar todavía haber caído tan pronto eliminado en la Copa. Buenas tardes a todos. Te tengo que decir que hemos pasado, o por lo menos yo personalmente, la noche del jueves de luto, directamente, pero que desde el viernes estoy como una moto, estoy muy animado, estoy convencido de lo que estamos haciendo, estoy convencido de que los jugadores van a seguir en la dinámica que estábamos antes de la eliminación. Me sabe mal si alguien se ofende porque diga que estoy muy bien y porque estoy muy animado, que eso no quiere decir que me haya dolido muchísimo, pero es que creo que es muy importante que desde ya nosotros nos olvidemos de ese partido, de esa eliminación, porque si no el bofetón va a ser uno detrás de otro. Y a veces la historia demuestra que a veces pasa así, el equipo que después de sufrir un duro varapalo no se recupera, se está arreglamiendo las heridas, se lamenta más de la cuenta, recibe otro. Y nosotros estamos en una situación creciendo en la liga y que necesitamos ganar el domingo, el otro domingo y el del Barça todos, pero el entrenador tiene la moral a tope y eso no quiere decir que no le haya dolido y mucho en la eliminación de Copa. Entenderás que te pregunto un par de cosillas más del jueves todavía. Era tanta la ilusión de los béticos en general, tuya en particular, que la has reflejado en ruedas de prensa, que realmente qué pasó, porque luego es verdad que en ruedas de prensa se habla mucho, no salimos metidos, el rayo no superó, pero cómo es posible con la ilusión que había que el rayo superase en intensidad, en juego, en un poco todos los aspectos más importantes del fútbol. Bueno, Tito, a ver, yo creo que ahí, yo creo que es importante que diferenciemos, estamos eliminados, por lo tanto, muy mal, lo hemos hecho muy mal porque nos han eliminado, en eso lo aceptamos, pero si entramos a hablar del juego, vamos a, por lo menos yo voy a dar mi opinión 100% sincera y es una primera parte donde el Betis es superado, sobre todo porque el rayo va a una intensidad tan elevada que lo acaba pagando el resto del partido, porque es así, porque consiguen superar nuestra presión donde nos desajustamos en varias situaciones y donde consiguen que esa intensidad hace que nosotros con el balón estemos siempre con jugadores encima, con dificultades. Entonces, todo eso se resume en que el rayo estuvo mejor que el Betis y tuvo una ocasión de gol y nosotros ni una, una ocasión de gol. Por lo tanto, ¿merecía ir ganando al descanso? Sí, tiene la fortuna de la primera acción de la segunda parte, recoger el fruto del trabajo de la primera, que repito, con una ocasión. A partir de ahí, el Betis hace un montón de ocasiones de gol, le da la vuelta al partido, trabaja todo lo que no está escrito para levantar ese partido y muchos jugadores se echan el equipo a la espalda. Hace una prórroga muy seria donde marca un gol y tiene tres situaciones para matar claramente la eliminatoria y comete un error muy grave que le cuesta, no la eliminatoria, le cuesta el partido. Este es el problema, que quizás no conseguimos que entendiéramos que la eliminatoria no se había perdido con el 2-2, que había que jugar una tanda de penaltis y quizás no conseguí que anímicamente el jugador supiera que estábamos empatados, que no habíamos perdido. Pero, ¿qué pasa? Que cuando un equipo de inferior categoría te genera dificultades, todo se magnifica. Pero la realidad es que el Betis remontó el partido y tuvo ocasiones de sobras para ganar. Esa es la realidad del partido. ¿Que no teníamos que haber llegado a eso? Quizás sí, pero bueno, yo ya avisé que el rival me parecía un rival muy bueno también. Han salido, si estás de acuerdo conmigo, por lo que se ve, por lo que se han leído, tres figuras, digamos, señaladas, ¿no? Daniel Portero, Tello, por fallar el penalti, por lo que falló también la prórroga, y tú por la alineación por la que mucha gente considera que no estuviste acertado. Primero, ¿repetirías a posteriori lo que hiciste ese día? Y segundo, ¿te vuelves a haber señalado otra vez después de esta derrota? Yo, de temas individuales, no voy a entrar. Yo creo que perdimos todos. Mis jugadores, Dani tiene muchas ganas de jugar, es un portero internacional sub-21 por la sección española, y yo creo que el culpable de la derrota, pues me añado yo, y somos todos. Pero no creo que haya sido un partido para señalar a un jugador concreto. Pero, quizás injustamente, pero es así, yo te quiero decir. Pero por eso te digo que yo esa postura la respeto, pero en mi caso no la comparto. Y si me veo señalado, pues, bueno, yo te digo que haría prácticamente muchas cosas de las que hicimos, los cambios que hicimos en el transcurso del partido, el cambio de la prórroga, volviendo a equilibrar el equipo con Edgar, muchas cosas las haría igual, pero obviamente uno no sabe siempre el rendimiento, si va a ser el que va a esperar en una previa, pero como cualquier empate o derrota en todos los partidos. Y una más por mi parte, el partido de mañana era importante ya antes, ahora es todavía más importante después de lo del jueves, ¿no? ¿Consideras que quizás, bueno, siempre hablamos de finales o de muy importantes, pero si no es más importante de la temporada, uno de los dos o tres momentos clave de la temporada, porque si ganáis, bueno, se olvida un poquito todo o más o menos. Pero si no es así, pues las aguas van a estar turbulentas a través de toda la semana. Bueno, sobre todo es importante para nuestra afición, porque una cosa es que el entrenador y sus jugadores quieran demostrar que ya han superado el luto, y otra cosa es que la afición aún lo esté normal, porque la afición lo que quiere es volver a ver ganar a su equipo. Si vuelve a ver ganar a su equipo, yo creo que pasaremos página, que es lo que al final hemos de hacer, porque hay que mirar para adelante, ya, ¿no? Dicho esto, creo que si la situación antes del partido de la Real era de una manera, a nivel clasificatorio, nosotros no vamos a bajar la ambición de seguir queriendo recortar puntos, pero la situación es mucho mejor que hace una semana. Y, por lo tanto, en ese sentido, será sobre todo por ayudar a nuestra afición a que nos disculpe por quedar eliminados. Pero por tiempo a estar entre los equipos europeos, no es para nada, ni mucho menos, una final este partido. Hola, Juan Arvide, de ABC. Y en estas horas que han pasado, desde el partido de Vallecas hasta la preparación, lo que queda para Getafe, ¿en qué ha tenido que trabajar más en el aspecto anímico o en pararse con determinados futbolistas o con el grupo para decirles cuestiones tácticas o del juego, que no salieron bien en Vallecas? Bueno, el segundo punto lo hacemos cada partido, individualmente o incluso colectivamente, intentar buscar cosas que se podían hacer mejor. Ganemos o perdamos. Pero la otra parte sí que creo que es la que he tenido que trabajar fuerte y he sido muy contundente. Es decir, lo que no quiero es que entren en la cabeza de mis jugadores. Es de que pasamos de un día de que estábamos más o menos muy bien o todo el mundo estaba contento en que el equipo está en clara línea ascendiente y de rendimiento, a que por un partido ahora resulte que nos pensemos que volvemos a estar mal. Voy a ser muy contundente en eso. Entonces, si tú eres profesional tienes que ser capaz de superar los golpes tan duros como fue el del jueves rápido, porque es que si no te vas a llevar otro golpe. Es que es así. Entonces, si nos llevamos otro golpe que no sea desde el desánimo, desde la predisposición es que hay, es que nos han eliminado, porque entonces no valemos para esto. Es que directamente no valemos. Hay que pelear al mil por mil este domingo y además convencidos de que vamos a ganar y convencidos de que podemos hacerlo bien. Todo lo demás no me vale. ¿Nota usted que los jugadores han captado ese mensaje? Yo creo que sí, pero también es cierto que cada cabeza tiene su mundo y que a unos puede ser más fácil y a otros sea más difícil. Cuando acabe el entrenamiento espero estar convencidos de que realmente todos son así. Incluso hemos hecho alguna tarea ayer, de entrenamiento, para generar eso. Estamos trabajando en lo que creemos que es muy importante esta semana. Primero, esa cabecita del equipo y segundo, pues bueno, en preparación de partido que va a ser un poco más hoy. Queda esa sesión, pero repasándonos el parte o qué jugadores no están o quiénes llegan para el partido. Pues bueno, en principio, Juanmi no está. Diego tiene un golpe que no sé aún, porque aún no, antes de entrar con vosotros, no sé exactamente qué valoración han hecho los doctores. William Carballo, en principio la semana que viene creo que ya va a ser disponibilidad total. Y Alfonso ya lo era para el partido de Copa Pedraza. Es decir, estamos hablando de una baja, dos, con William y Juanmi y pendientes de un poco de Diego. O sea, ¿William quizás podría llegar para el partido de Ibar? Yo creo que sí. Tengo que acabar de confirmarlo con los doctores, pero creo que sí. Sí, quiero preguntarte. En el momento que llega la Betis ahora, quizá el Egetafe sea el rival menos apropiado, ¿no? Porque es un rival de los que más aprieta de la liga española, ¿no? Y con Bordalás, que es uno de los entrenadores que hace que su equipo sea más intenso. Bueno, no vamos a descubrir el Egetafe ahora. Solo dos equipos han ganado allí, que son el Barcelona y el Real Madrid, y las han pasado canutas directamente. O sea, tú ves los dos partidos y dices, han ganado pues uno de un balón directo del Barça, el otro de un córner o una falta que el portero no despeja bien para empezar a ganar. Sí que es cierto que al final el Madrid tuvo contraataques, pero lo que es el transcurso del partido lo pasó muy mal. ¿Qué quiere decir esto? Pues estamos en lo de siempre, que el rival consigue siempre incomodar, juegue contra quien juegue a los equipos rivales. Nosotros tenemos que ser capaces de, el rato que nos incomoden, no equivocarnos, por lo menos no equivocarnos y pelear por ser nosotros los que consigan imponer la idea de juego, que ya sabéis cuál es, que es diferente a la que en este caso utiliza nuestro rival de mañana. Pero que vamos a tener ratos donde se va a ver un partido incómodo para nosotros es que lo consiguen siempre, si tienen esa virtud, cada equipo tiene sus virtudes, pero nosotros tenemos que saber aguantar ese tramo y pelear por el nuestro. Por lo tanto no auguro un super partidazo del Betis, porque no lo hace nadie allí, pero sí que auguro un Betis que se va a poder adaptar a esas situaciones más complicadas en esas fases de partido y que tiene que ganar igualmente, porque nosotros siempre vamos con la obligación de ganar. Y a la afición del Betis, que además habitualmente, no sé en el caso de mañana, acuden en masa allí también a Getafe por la cercanía de Madrid, porque bueno, es un rival, un campo al que se va a ver entradas para ir a aficionados visitantes. ¿Qué le diría a esos béticos que bueno, a día de hoy pues están bastante jodidos por la situación, porque por lo de otro año igual, siempre igual. ¿Qué le diría a esos béticos para levantarle el ánimo igual que se los ha querido levantar a los jugadores ayer y hoy? Pues que nos den el beneficio de esos 90 minutos y que intentaremos brindarles esa victoria para que pasen un día fantástico en Getafe mañana y que sigamos convencidos que la línea que estamos entre todos es la buena, que un partido, una eliminatoria fuera de casa no es lo que deseamos, pero que esas cosas las hemos intentado evitar y no lo hemos conseguido, que nos eliminaran.